9 y 11 minutos, seguimos en desayunos informales, vamos a seguir conversando sobre el Mundial de Qatar. Arabia Saudita le acaba de ganar 2 a 1 a Argentina y dio la primera gran sorpresa del Mundial, pero vamos a hablar de Qatar más allá de lo deportivo. Ayer estuvimos conversando un poco al respecto, es un Mundial que para los futboleros genera bastantes contradicciones por cómo fue la designación de la sede, con un entramado de corrupción que fue muy sonado desde hace ya casi, básicamente desde que se conoció la designación de Qatar como sede, pero también por las características del anfitrión, un país que está señalado, por lo menos desde lo que es la cultura occidental, como violatorio de los derechos humanos. Vamos a estar conversando de distintos aspectos, de los económicos y de los históricos, que podemos enfocar en relación al Mundial, en compañía del historiador Gabriel Curici. Gabriel, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas, todo bien. Y del economista especializado además en gestión deportiva Mauro Costa, bienvenido Mauro. ¿Qué tal? Buen día, ¿tú bien? A los dos, muchas gracias. Bienvenidos, muchas gracias por estar acá. Capaz que arranco contigo, Gabriel, preguntándote qué tan distinto o qué tan singular es Qatar o el Mundial en Qatar en relación a otros Mundiales por todo esto, de lo que pensamos, por ejemplo, el intento de lavado de cara que uno puede presumir de parte de Qatar a la hora de posicionarse como sede. Sí, me parece que hay que marcar que estos eventos internacionales siempre tienen una parte de auspicio para quien es el anfitrión, ¿no? Y es un problema histórico de estas cuestiones desde que surgieron sobre todo los Juegos Olímpicos a fines del siglo XIX, que están enrabados con lo que eran las ferias internacionales que se hacían en época de la primera globalización para mostrar, no sé, los inventos, las culturas de cada país del mundo. Había feria, como la feria de donde se hizo la Torre Eiffel, fue la feria de París. Y eso pasó después al deporte. Y claro, tener la sede de un evento de este tipo donde va gente de todo el mundo, después se convierte en un espectáculo también turístico, etc. se convirtió en algo que, bueno, pujaban diferentes intereses. Tanto que la Alemania de Hitler, ya con las... porque tenía las leyes de Nuremberg votadas en el 35, en el 36, fuese de los Juegos Olímpicos, ¿no? La Argentina de Videla en el 78. Ha ocurrido frecuentemente, bueno, es muy polémico, pero con todo un proceso de reformas y todo, pero China en el 2008 tuvo los Juegos Olímpicos, Rusia, que se seguía haciendo de Putin en 2018. Yo lo que creo que con el caso de Qatar, que también hay muchas cosas polémicas, se ha generado como una suerte de red de último momento, donde hasta Shakira, que lo digo con mucho respeto, pero Shakira estaba casada con quien tenía una camiseta que decía Qatar Erwin, que era Piqué. Y nunca la vi protestar, y ahora no. Entonces, hay como una cosa que deshistoriza, que antes ha pasado y que está terrible, que hay que verlo, pero tampoco que Qatar es lo peor que le pasó al fútbol, porque en realidad viene pasando esto, ¿no? Quizá habría que... Y casos de corrupción de la FIFA, digo, no sé, porque los de Abelage no se conocen, pero hasta el documental mundialito trae pistas de cómo fue aquella televisación, ¿se acuerdan? Que se hizo acá en Uruguay, en dictadura. Entonces, yo como que quiero que... No hay que exagerar como que lo de Qatar es una novedad y nunca pasó algo así, sino que más frecuente quizá hay que poner el ojo sobre eso, ¿no? Ahora, y capaz que le pasamos la pelota a Mauro, está bien lo que vos decís. Ahora, ¿hasta qué punto, por ejemplo, en lo que ha sido la trama de corrupción en la elección de Qatar, el factor económico donde el dinero puede comprar todo, todo está más sobre la mesa que nunca, porque hay cosas que ya son absolutamente públicas de cómo se procesó esta decisión. Quizás el dinero siempre jugó en relación a esto, pero bueno, ahora que estamos mucho más comunicados y es mucho más fácil de acceder a la información, parece como todo muy explícito, ¿no? Sí, totalmente. Y es parte también de la historia de FIFA. Sumando a esos antecedentes, el primer Mundial del 30 se hace en Uruguay, Uruguay bicampeón olímpico, pero porque promete que le va a pagar los pasajes, viáticos y estadías a todas las delegaciones que vienen. Y fue parte también del poderío económico que mostró Uruguay, además de los títulos, digamos, que avalaban lo deportivo. Desde esa época el poderío económico del organizador era determinante, digamos. Pueden ir cambiando los tiempos, van cambiando las formas y también muchas de esas denuncias de corrupción que aparecen en un documental y se judicializan, también eran apoyos públicos que decían le vamos a dar un millón de dólares a tu federación para que desarrolles el fútbol. También eran promesas que muchas se hacían en voz alta, otras no. Sin dudas que a la hora de FIFA elegir el escenario, lo económico siempre fue determinante. ¿Me mataste con eso de que fuimos el Qatar? Qatar, me mataste. Bueno, Inglaterra hizo mucha campaña en contra de Uruguay en el 30, diciendo que era una tierra de salvajes, que no estaban las reglas del fútbol porque les ganaban. Qatar no pasa eso, pero ahora Arabia le ganó a Argentina, así que capaz que, no sé. Igual, Gabriel, me gustaría preguntarte, porque vos hacías referencia a esto, de que Qatar no es lo peor del mundo en cuanto a corrupción, que siempre hubo casos de corrupción, pero quizás sí haya una diferencia, no sé si vos lo ves igual, con el tema de los reclamos sociales, mucho más presentes en este mundial, reclamos de las comunidades LGBT, reclamos por la forma o el lugar que ocupan las mujeres en la sociedad qatarí. Ahí sí hay una diferencia en este mundial. Entiendo que la sociedad también ha evolucionado y ha cambiado y se da cuenta de cosas que antes por ahí dejaba pasar, pero acá está como muy presente. Incluso, bueno, hubo una amenaza de sanción a quienes usaran la... el... no me sale. El brazalete. El brazalete con la diversidad. Exacto. Bueno, ahí tenemos una cosa que también da para pensar si el mundial no es una oportunidad de que esas cosas entren en discusión para todas las culturas. Todas tenemos nuestros problemas de represiones, de estructuras de opresión a algunos, o colectivos. Entonces, tanto esto de la situación de la mujer como de las minorías, es lo mismo que el tema del trabajo de los migrantes. Bueno. Que no pasa solo en Qatar, ¿no? Sí, pero... Bueno, que aparezca el foco, quizá el mundial es una buena oportunidad. Mucho... Porque, vuelvo a repetir, puse el ejemplo... A mí me gusta Shakira, me gusta como canto. No es anti-Shakira, pero Qatar era una monarquía multimillonaria no antes de que se eligió para el mundial. Ya desde la crisis del petróleo. Entonces, se sabía todo lo que pasaba. Tiene una cadena televisiva, Al-Yazira y muchas cosas... Y mucha gente viaja en Qatar a Airways también, ¿no? O sea, como que... Yo lo que no veo del todo justo es echarle la culpa al mundial. Ah, el mundial es responsable. No. Bueno, capaz que el mundial se puede, digamos, aprovechar para denunciar estas cosas, para revisar qué pasa con las culturas que tienen estas estructuras tan patriarcales y monárquico-islamistas, ¿no? Es muy terrible. Y bueno, quizá en el futuro se podrían pensar, ahora que está de moda la palabra, pero protocolos para la designación de sedes mundiales con determinadas características que vayan limpiando un poco la parte del juego, de cómo no haya corrupción. Creo que hay un ejemplo interesante, pero es a escala mucho más chica, que es la NBA, por ejemplo. La NBA ha tenido todo un proceso de profesionalización y tiene criterios de deportividad, de las condiciones de trabajo, todo eso. Bueno, capaz que es una oportunidad. O sea, la crítica que vos destacás ahora es en realidad que es legítimo criticar la situación de violación a los derechos humanos vinculado al universo qatarí, pero no se puede suscribir exclusivamente al Mundial, porque Qatar con su firma y bancando económicamente al Barcelona, con su negocio de armas, que hasta puede tener también mucha ilegalidad en ese sentido, ya está metido en el mundo de accidente y no lo cuestionamos por ese sentido. Y en las alianzas militares, la geopolítica. A veces yo creo que se le ponen al fútbol características geopolíticas que cuando uno conoce a algunos de los dirigentes del fútbol, pobre, la verdad que no tienen ni idea. O sea, algunos son muy inteligentes para hacer contratos de publicidad o de televisión, pero ahí me parece que hay como una sobredimensión del rol del Mundial, ¿no? O sea, disfrutemos del fútbol, que es una parte, y también analicemos las relaciones internacionales y las cuestiones sociales y eso, pero poniéndonos en su lugar que no son de ahora ni son por el Mundial, ¿no? Que me parece que ese es el punto. Y hay intereses claramente económicos, como recién decía, le quería preguntar a Mauro, ¿cuánto pesan ahora los intereses geopolíticos, como también mencionaba Gabriel, a la hora de diagramar todo el plan del Mundial y, bueno, del negocio del fútbol, ¿no? Cada vez más, cada vez más. El fútbol, si lo queremos ver como desde el crecimiento económico, podemos decir que pasó de clubes sociales, más chicos, más grandes, a empresarios, inversores, millonarios, que podemos ver a Abramovich y algunos en Europa, y ahora pasaron a ser equipos propiedades de estados, ¿no? Entonces, hoy el Mundial de Qatar termina un proceso de 10 años con el Paris Saint-Germain, donde también el mismo estado controla un equipo. Y también otros estados, ahora Arabia Saudita, acaba de, hace 6 meses, comprar el Newcastle de Inglaterra también. Entonces, son procesos de penetración. Yo creo que no está mal darle la dimensión que se le da al fútbol, porque es un espacio de poder hasta político, no partidario, no ideológico, pero genera poderío y representación e importancia mundial en la gente. Por eso estamos todos viendo los partidos. Y en todas partes del mundo, con valores morales, éticos, religiosos, para todos termina siendo importante. Se incide directamente a la población. Y es un espacio de disputa, en donde los estados vieron que es un espacio de sport washing, que es como limpiar la imagen del país con el deporte, y también de captar la atención de los medios, ¿no? O sea, estamos viendo que hay periodistas de todos lados en Qatar hoy que cuentan cómo van, cómo es vivir ahí. También son invitados por la organización, entonces también hay un aspecto que es, bueno, en qué medida la prensa o la información que estamos recibiendo es libre, o estás llegando condicionada por el propio organizador. En definitiva, son los mismos desafíos de la realidad cotidiana y global en todos lados. Claro, yo me quedaba pensando en los ejemplos que vos ponías, y que son ineludibles. Es decir, se hizo un mundial en Argentina 68, en el medio de la represión, o sea, han hecho Juegos Olímpicos en China, o en la Unión Soviética, en fin. En muchas dictaduras. Ahora, por un lado, siempre ahí se protestó igual, porque en la Argentina 78 hubo campañas en Europa muy fuertes. Es importante. Incluso acá estábamos en dictadura, y dentro de lo poco que se podía, estaba presente el tema de que era una dictadura en Argentina, y de cómo iba a incidir eso en el partido con Perú, todo eso estuvo presente. En Uruguay no tanto como en Europa, pero también. Ahora, lo de Qatar, juntándolo con lo del poderío económico, porque en el caso, cuando hablamos de que China hace unos Juegos Olímpicos, está bien, es una dictadura, pero es una potencia deportiva y mundial que es difícil también negarle el derecho a hacerse de Argentina. Deportivamente y futbolísticamente, también era un país importante en el mundo del fútbol, a pesar de que estaba en dictadura. Ahora, en lo de Qatar, no es solo, es la economía, es el dinero, porque no hay, en lo político, o en lo deportivo, o en lo futbolístico, como quedó bastante en evidencia en el debut que tuvieron, no había razones como para darles un mundial. No es la emergencia de, el dinero tapa todo, porque incluso logra forzar los argumentos deportivos. Sí, eso es verdad, pero también es cierto que hace ya 30 años que FIFA decidió sacar las sedes de los países dominantes en el fútbol, con una visión más de generar públicos masivos y audiencias, y llevó el fútbol a Estados Unidos en un momento que Estados Unidos no era potencia, y lo llevó a Corea y Japón, donde en ese momento tampoco tenían... Sudáfrica. Sí, pero sobre todo Corea del Sur tenía una participación mínima, Qatar no había ningún mundial. Habían ido, ¿no? No, Qatar no vino, Corea del Sur, por eso. Pero digamos, es como que profundizó una estrategia de ampliar... Exacerbó un criterio y lo exacerba por la plata. Exactamente. Nada más. Capaz que antes era por audiencia, ahora capaz que es por poderío económico o institucional. Claro, y eso es un... Creo que es que se suma a lo que choca por derechos humanos, se suma... El dinero tapa todo. Tapa lo deportivo, tapa lo... Pero antes también lo tapaba, pienso yo. Ese es el punto, ¿no? Porque cuando decís, bueno, Qatar, pero si están expandiendo el fútbol hacia Asia y capaz que Qatar lo organiza... Bueno, yo no lo veo tan distinto a otras veces, ¿no? En donde, bueno, porque la FIFA anterior, si triunfaba la gente de la UEFA, todo lo dominaba Europa también, por dinero. Yo no estoy defendiendo a Blatter, pero qué decir, porque ahí se complica un poco la cosa. Cuando está aquella elección famosa donde se decide llevar los mundiales como hacia el resto del mundo, bueno, ahí hay todo un tema que me parece que también hay que observar. Y bueno, los Qataríes... Porque esto es lo otro, ¿no? Los Qataríes ponen el dinero en Paris Saint-Germain y no digo que a nadie le parezca mal. Pero todos hablamos de la Liga de Francia, de cómo le va a Neymar, cuando Cavani estuvo. Y ahora cuando se organiza el mundial viene como toda una cuestión. Capaz que nos estamos como reconcientizando de ese fenómeno, ¿no? Pero también yo pondría una cosa atrás. O sea, ¿por qué es tan importante y tiene, por ejemplo, ese PBI per cápita desorbitante Qatar por tener petróleo? No nos hace pensar en el mundo como algo que está un poco... No estoy en contra de que les vaya bien en su economía a Qatar. Pero es súper injusto eso, ¿no? Lo que le pasa a los migrantes... No solo en Qatar, porque le pasa a los migrantes en Europa. Me queda clara una cosa que es claramente que el interés de la FIFA por ir a Qatar es porque le desembolsan dinero y ese atractivo está arriba de la mesa. Ahora, ¿cuál es el interés de Qatar por figurar, tener mayor penetración en Occidente, saber que el petróleo se le va a acabar y entonces de acá a 40 años se está buscando consolidar su imagen en la otra parte del mundo? ¿Cuál es el real interés de Qatar? Bueno, Qatar hizo todo un proyecto que, bueno, salió hace poco, lo hizo en la diaria, cómo fue el tema de crear una selección. Tuvimos directores técnicos uruguayos yendo allá a trabajar, porque hay todo un tema en Asia, capaz que te voy a hablar más, pero es de tratar como de ayornarse en el fútbol porque les parece esto, el espectáculo mundial, la visibilidad que da, ¿no? Es decir, incluso para los países pequeños ser algo en el consenso internacional de repente del fútbol puede ser. Y ellos llevaron técnicos de acá, bueno, el técnico de Qatarí es un español, es un catalán de la Masía, entonces tienen como 10 años tratando de jugar al fútbol bien, tienen la posibilidad económica de hacerlo y me parece que es como el entretenimiento de estos jeques para tratar de que les vaya bien. Prevísimo. Me cuesta un poco, porque tenemos que cerrar, pero me cuesta un poco entender la parte económica con imaginar un mundial en Uruguay. Bueno, ahí yo creo que empezaría la parte histórica y que, bueno, tenemos que relanzar al Río de la Plata como potencia, ¿no? Y podría ser también un lavado de cara de la propia FIFA, que en algún momento... Cada tanto tiene que hacer algo más. En algún momento diga, bueno, nos vamos por... Hacemos uno en un lugar de... Qué lindo que nos toque eso, entonces, ¿no? Como quisiera... Pero también estaríamos jugando un rol ahí, queriendo y sin querer, ¿no? Sí, obvio. Gabriel Quirich y Mauro Costa, muchas gracias por esta conversación. Tenía varias puntas, soslayamos algunas. Queda cuenta pendiente para seguir hablando. Muchísimas gracias. Muchas gracias.